Yo creí que en mis hormigueros solo vivían hormigas, pero al parecer no es así. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace ya algunos días, observando a mis hormigas Solenopsis, vi un pequeño animalito. Era un animalito que yo desconocía, muy pequeño, muy pequeño. Y dije, que curioso, este no parece ser un ácaro, porque no tiene la forma de un ácaro. Pero que extraño que esté aquí en mi hormiguero. Así que solo lo retiré y listo. Pero después de unos cuantos días, tomo a mis hormigas Camponotes Planatus, porque les voy a dar de comer y también planeo hacerles una mudanza. Hacerles unos arreglos en su hormiguero. Y me doy cuenta que aquí también hay de estos animalitos que vi el otro día. Y no nada más es uno, son muchos. Estos se encontraban en la zona de forrajeo. Y al principio pensaban, ah, pues ya valió, ya se van a morir las hormigas, voy a batallar para eliminarlos, no, ya. Pero seguía sin saber qué son. Porque no parecían ácaros, pero pues, ¿qué otra cosa pueden ser? Lo primero era descubrir el nombre de estos pequeños animalitos, para poder después buscar información sobre ellos. A lo cual, Miguel de Hormigas Sin Fronteras, me hizo el gran favor de decirme qué nombre tienen estos. Piojo del libro. Yo desconocía totalmente la existencia de estos pequeños animalitos, así que me tuve que dar la tarea de investigar. Entonces, esta es la información que pude encontrar sobre el piojo del libro. Conozcamos a estos pequeños animalitos. El comúnmente llamado piojo del libro son artrópodos de la clase insecta del orden Socoptera en el suborden Troctomorpha y pertenecientes a la familia Liposilidae. Estos pequeños insectos miden aproximadamente 1 o 2 milímetros de largo. Tienen antenas muy delgadas y alargadas. Y el abdomen es más grande que el resto de su cuerpo. Ojo, estos llegan a tener un color gris amarillento y los más pequeños pueden ser de color blanco, haciendo que a simple vista se puedan confundir con los colémbolos. Estos se alimentan de moho y hongos, así que viven en lugares donde la humedad es alta, donde el moho puede crecer y después a ellos comerlo. Son muy comunes de encontrar dentro del hogar. Pueden llegar a estar en libros, papel o harinas. Todo a lo que la humedad le puede generar moho. Y están presentes en todo el mundo. Pero John, si está muy padre, todo bonito acá el viejito este, pero ¿es peligroso para las hormigas? No. Como mencioné anteriormente, estos suelen comer moho y hongos. Así que uno puede deducir que no. No tienen que representar un peligro para las hormigas. Pero aún así me quedó una sensación extraña, ya que no leí en ninguna parte que sean peligrosos para las hormigas. Pero tampoco leí donde dijera no son peligrosos para las hormigas. Así que para resolver esta única y última duda, decidí recurrir a Max, reconocida persona en este mundo del land keeping en español, y más que nada en México. A lo cual le respondió que no. Así que puedo estar tranquilo. Y si tú tienes animalitos de estos en tus hormigueros, y no sabías si eran un peligro para tus hormigas, relax. Pero, ¿por qué llegaron estos animalitos a mi hormiguero? Por falta de higiene. Los hormigueros de las hormigas planatus, ya están algo sucios. Ya que llevan muchos meses ahí. Y de hecho, yo me di cuenta porque estaba haciendo una mudanza, porque quiero sacar esas hormigas de ahí. Que tomaron la costumbre de meter los restos de comida dentro del hormiguero. Lo cual dificulta que yo pueda sacarlos y limpiar el hormiguero como es debido. A esto añadido, que yo ya no las tenía bajo supervisión. Ya que, si ustedes recordarán, mencioné en un anterior video, de que estas hormigas tuvieron unas cuantas bajas. Así que yo, en respuesta a esto, decidí, dejarlas tranquilas, no estarlas observando, dejarlas en su lugar oscuro e intranquilo y solo verlas para darles de comer. Y ni siquiera las sacaba y las ponía aquí en el escritorio con su luz ni nada. Solo las destapaba, les colocaba de comer y ya. Entonces, la generación de un pequeño moho, oscuridad y la tranquilidad fue lo que atrajo a estos pequeños animalitos. Y entonces, ¿Estos animalitos son malos para las hormigas? No. ¿Comen el moho que crece en el hormiguero por los restos de comida? Sí. Así que, tal vez puedan llegar a ser un beneficio más que una desgracia. Como dato extra, vamos a ver cómo podemos diferenciarlos de los ácaros y de los colémbolos. Vemos que el piojo del libro tiene varios segmentos y la cabeza se puede distinguir del resto del cuerpo. Los ácaros, no. Estos son más bien como una bola con patas, mucho más lentos. Estos piojitos del libro se llegan a mover rápido y a diferencia de los colémbolos, los colémbolos son más blancos y un poco alargados. El piojo del libro no es una bola con patas, pero sí está un poquito chonchito. Otra diferencia es que si tú los llegas a tocar o a molestar, el colémbolo va a brincar y el piojo del libro no. ¡Listo! Así que, en conclusión, mis hormigas tienen piojos. Comenta, ¿Ya conocías al piojo del libro? Si el video te ha gustado o te sirvió, dale like y comenta, eso ayuda más de lo que tú crees. Yo he sido Jonant, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!